Bienvenidos a todos y todas ustedes. La verdad es que es un gusto estar aquí. Gracias a la directora por recibirnos en la guardería. Gracias a la compañera Flor por estar aquí. La verdad es que cada sábado yo me voy más infectada de la energía de cada uno de ustedes. Y es un grato y es un honor estar aquí. Y me voy de verdad más sorprendida de lo que veo cada sábado. Porque esto es lo que nosotros estamos queriendo esperar para nuestras guarderías. Los niños lo merecen, nosotros también lo merecemos porque también para nosotros es algo que sabemos que podemos hacer. La verdad es que nuevamente yo le doy las gracias a la Ermi y les mando un saludo del teseo Trujillo, la contrarresta que al rato va a venir por acá. Y de verdad, chicas, chicos, disfruten este curso que de verdad es impresionante, fabuloso. Muchas gracias y bienvenidos a...